Si recuerden una fecha muy importante que se conmemora precisamente el día de hoy y es que este 25 de junio, pero hace muchos años, exactamente en 1842 nacía en Montecristi, provincia de Manaví, el general Eloy Alfaro Su labor sentó las bases políticas y sociales para un Ecuador lleno de derechos e igualdad